Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy os traemos un nuevo vídeo de ventas de plantones, como los que os gustan, que ya me habéis preguntado algunas veces que cuándo era el próximo. Pues aquí lo tenéis. Pero no sin antes os voy a enseñar los plantones. Tenemos que comentaros. Solo por la acogida que está teniendo el Black Friday y el cariño que nos estáis dando, vamos a poner un 10% de descuento de bien en todos los plantones y en las macetas, tanto enmaltadas como sin enmaltar. Así que podéis entrar a la web y como ya sabíais, teníais todos los mini plantones, todos los bonsais y pre-bonsais al 20%, pues añadimos también el 10% en macetas enmaltadas y sin enmaltar y los plantones. Así que vamos a que lo veáis todos, familia. Pero antes de enseñaros los plantones, tenéis que dejarnos un comentario, un like, suscribiros y como no, darle al botón que hay, bueno, al enlace, perdón, que hay debajo en la caja de la descripción para uniros al grupo de WhatsApp para que podáis ver todas las novedades y todos los arbolitos que ponemos en oferta para que los tengáis a un precio exclusivo solo para vosotros. Vamos con el vídeo. Bueno, comenzamos el vídeo con estos Thunberghi. Nos han venido 25 pinus Thunberghi y como veis son con un grosor muy, muy guapo. Algunos vienen cortaditos y tienen los brotes nuevos y otros vienen con una cantidad de brotes tremenda. Pero todos son pinus Thunberghi que están gorditos, gorditos, están muy chulos. Algunos fijaros que brotación es más buena para darle forma y tener un pepinón de pino porque, ya sabéis, los Thunberghi son vigorosos a más no poder. Así que fijaros por aquí los pinus Thunberghi. De estos tenemos 25. Había algunos más, pero he pedido más porque yo me quería quedar con algunos. Así que tendréis algunos disponibles y no sé cuánto durarán. Así que pinus Thunberghi. Voy a coger uno para que veáis los troncacos. Todo esto, 25 pinitos Thunberghi. Vamos con las Durantas. Durantas Repens, que fijaros que tronquitos también más chulos. Y algunas ya para abrir flores porque se pegan todo el año con las flores. Están loquísimas las Durantas, ¿eh? Fijaros estos tronquitos. Espero que se vean mejor los vídeos a partir de ahora que tengo un móvil nuevo y nada, espero que se vea chulísimo. Fijaros que es Durantas. Hay una en concreto que es chulísima, ¿eh? Fijaros que es Durantas. Pues Durantas Repens. De estas han venido 5. Se agotaron y ahora son las que han llegado 5 más. Pseudocidonia sinensis o Membrilleros japonés. De estas solo han venido 3. Si hay alguna que os guste en concreto, mandadme una captura del vídeo y lo gestionamos, ¿vale? Para que podáis tener directamente la que más os guste a vosotros. De si hay más en esto y se agotan estas 3, pues ya lo que quede allí es... Vamos, hay más para arriba en las estanterías de plantones. Juniperus sinensis San José. Chulísimo. Nada, ya los traje para probarlos. Lo que quiero comentar sobre ellos es que son un tiro. Van hiper rápidos. Son muy vigorosos. Son unos juniperus muy, muy fuertes. Pinchan también como su madre. Pero están fortísimos. Fijaros que tronquitos tenemos aquí. Vale, para que veáis lo vigorosos que son. Pues juniperus chinensis San José. De estos también nos han llegado 5. Camelias japónicas. Fijaros ya como tienen los capullos florales a punto de abrir. Estas son muy similares. Son bastantes rectas ahora mismo. Plantoncillos. Y con un montón de capullos. Todas tienen capullos florales. Por eso no preocuparos que vais a tener floraciones. Perdón. Arce palmatum little princess. Algunos que están manteniendo a un lado. Hay otros ya para tirarlas. Han venido 5. Son todos, todos, todos. Bastante, bastante similares. Eso por ahí son, pues nada. Como os he comentado. Son muy, muy similares. De los little princess también han venido 5. Rosa canina. Han venido 3. Son esas 3 de ahí. Si queréis alguna en concreto, pues lo mismo. Hacéis una captura y me decís. Adrián, esta de aquí. Que yo pueda verla y comprobarla. Son un montón de tronquillos. No son un multitronco, sino que son todo eso por una maceta que creo que vale 4.50. Voy a llevar 4 unidades. Está saliendo la rosa a 1. Así que ahí lo tenéis. Rosa canina. Además es que están súper bien. Un loro pétalum. Este si lo queréis, pues es ese en concreto. Solo ha venido uno. Al igual que solo ha venido uno de Arce Palmatu. Están sin identificar. Por eso son más económicos que los anteriores. Que alguna vez me habéis preguntado, Adrián, ¿y por qué este es más económico que el otro? Pues es porque no está identificado. ¿Qué más? Prunus pisardi. Solo uno. Muy larguete. Muy grande. Prunus pisardi. Pero no tenéis problema si cortáis abajo porque brotan genial. Pinus densiflora. Pino rojo japonés. Este que ha venido es muy guapitón. Y si no me equivoco salen a 5.50 o una cosita así. Pino rojo japonés. Estos han venido dos y me encantan los que han venido. Trachero espermum asiático. Fijaros cómo están. ¿Qué tronquitos tenemos por aquí para poder hacer algo chulo, chulo, chulo? Pues los tracheros permum asiaticum por aquí. ¿Cómo lo veis? Muy guapos, ¿eh? Pues ahí tenéis los tracheros permum. Emerald lace. Arce Palmatum emerald lace. Pues ahí tenéis. Todavía mantienen algo de hoja, pero ya la está empezando a tirar. Y el otro por aquí. De este solo han venido dos. Dos. Arce Palmatum emerald lace. Arce Campestri. De este solo uno también. Este sería, pues nada, un aburrillo grandote, pero solo uno, ¿vale? Y además creo que estaban agotados, así que va a haber solo ese si lo queréis. Katsura japónica. Muy chula. Katsura si han venido dos. Os voy a enseñar la otra para que podáis elegir si queréis alguna. Katsura japónica. Son muy similares y para irlas formando. Que por cierto me han llegado unas Katsura más formaditas. A ver si para este fin de semana puedo haceros el vídeo de venta de arbolitos y os va a encantar seguro. Arce Palmatum Seiryu. Ahí lo tenéis. El Arce Palmatum Seiryu. Este sería el otro. De Seiryu solo me han venido dos. Arce Palmatum Foenix. Os lo voy a enseñar aquí. Estos serían. Son todos muy, muy parecidos. Y serían los Arce Palmatum Foenix. Que ya prácticamente no tienen nada de hojas. Arce Gignala. Son estos de aquí. Tienen unos cortes dados. Estarían muy, muy altos. Y los habrán cortado para que vayan brotando. Y enche en llamas de una parte más bajita. Cotoneaster. Fijaros ya aquí con una florecilla también. Que están locos perdidos con las temperaturas. Que estamos teniendo frío, calor, frío, calor. Que es una locura. Callicarpa Capónica. De estas sí que nos han venido solo dos. Fijaros que preciosidad. Como se quedan con las vallitas moradas. Y esta sería la otra que nos ha venido. Calliandra. También solo una. Dos Atropurpurium. Que los tenemos por aquí. Y Ulmus Hokkaido. Que son una pasada. Fijaros que tronquitos. Los podéis cortar muy, muy pequeñitos. Y haceros unos mames chulísimos. Porque brotan genial. Y además toda esta parte la podéis esquejar. Son trabajosillos de esquejar. Pero lo podéis hacer sin problema. Así que una visual de todo. Y estos son todos los plantones que han venido. Bueno. Recordaros que es muy importante. No solo son estos los plantones que tenemos. Sino que todo lo que tenéis allí. En caja blanca. Son plantones también. Hemos enseñado a los que nos han llegado. Para que veáis las novedades. Como les gusta hacer que veáis. Cuál es el material que vamos a recibir. Vamos recibiendo poco a poco. Pues vamos a hacer el recuerdo. Tenéis que suscribiros. Dejadnos un comentario. No. Es broma. Tenéis que saber que tenéis el 20% de descuento. Solo hasta este domingo. Hoy estamos a viernes. Solo hasta este domingo. Hasta las 12 de la noche. El domingo a las 12 y media. No. Hasta las 12 de la noche. Pues está automatizado. Y se corta. Tendréis el 20% en mini plantones. Bonsai y pre-bonsai. Y añadimos para este fin de semana. Un 10% en macetas esmaltadas y sin esmaltar. En las de entrenamiento y las de plástico. No. Solo esmaltadas y sin esmaltar. Y añadimos el 10% también en plantones grandes. Así que una locura. Aprovecharlo. Y nada. Muchísimas gracias por todo. Como siempre familia. Que os queremos un montón. Y me pongo manos a la obra. Que tengo que regar. Y tengo que subir vídeo. Que si no me va a coger la noche. Así que vamos al lío familia. Espero veros en el próximo vídeo.